Se reactivó la Plataforma de la Juventud en este municipio. En el evento, los jóvenes expusieron las necesidades culturales, recreativas, deportivas y educativas. Además, solicitaron que los proyectos vigentes no terminen, sino por el contrario, que se fortalezcan. Hoy vamos a reactivar la Plataforma Juvenil. Hoy, hoy Ituango pertenece a Antioquia Jovem. Pertenecer a Antioquia Jovem no es que nos reconozcan como jóvenes, sino que podemos empezar a acceder a todo lo que Antioquia Jovem provee. En el evento, se habló de la necesidad de crear una política pública de juventud para garantizar el apoyo de los gobernantes departamentales y locales en las distintas actividades que involucran a la juventud. Y desde ahí vamos a empezar a hacer cosas grandes para Ituango, porque no nos podemos quedar. Por eso invitamos a toda la gente, por eso invitamos, por ejemplo, al equipo de última, porque en Ituango no se puede quedar sin última, por eso invitamos desde Cultura, por eso invitamos Educación. El proceso cuenta con el acompañamiento de la Personería Municipal, Secretaría de Educación y Coordinación de Juventudes como actor fundamental. Créanme cuando les digo que no es una actividad cualquiera, es la conformación legal, con veedor, con gestor, con articulador de la conformación de la Plataforma Juvenil. El apoyo de la gobernación a través de Antioquia Jovem y agentes locales de juventud ha sido fundamental para el progreso del proyecto. Lo reconocen como joven.